Suscríbete para más noticias. También está prohibido hasta las concluidas elecciones el otorgamiento de bonos económicos por parte de estas instituciones. Además, la entrega de tarjetas y beneficios especiales en favor de personas de bajo cualquier modalidad y el otorgamiento de pensiones por parte de dichas instituciones. Otras provisiones incluyen el aumento de la nómina en el gobierno central, las entidades públicas autónomas y descentralizadas. Gracias amigos por seguirte la noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.